La Fundación Albergue Hermano Pedro se fundó para ayudar a las personas que tienen discapacidad. El Banco Industrial nos da una cantidad anual de dinero, compra almanaques que nosotros hacemos para recaudar fondos. Felicito en lo personal y en la institución del albergue al Banco Industrial por sus 50 años. Nuestro compromiso en pro de la educación, el desarrollo, el deporte, la niñez y de todos los guatemaltecos estará siempre presente. Banco Industrial. Ayer, hoy y siempre de tu lado. Banco Industrial. Ayer, hoy y siempre de tu lado.